Jada Pinken Smith ha roto su silencio. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Will Smith ha compartido un mensaje bastante crítico que dice lo siguiente Es temporada de sanar y estoy lista para ello. A sus 11,7 millones de seguidores ha querido enviarles un mensaje de esperanza sin desvelar demasiado. Su marido Will Smith, seguido por 62 millones de seguidores, en cambio, tuvo que emitir hace unas horas una detallada disculpa para contener la reacción que tuvo durante la noche de los Oscars 2022 el pasado 27 de marzo. A pocos minutos de ganar el primer Oscar de su carrera por la película King Richard, el ex príncipe del rat se salió de sí cuando uno de los presentadores de la noche, el cómico Chris Rock, hizo una desafortunada broma sobre su mujer que padece alopecia. Will Smith primero se rió del asunto y luego, al ver la expresión de decepción de su esposa, se levantó del público, se subió al escenario y le dio una bofetada, diciéndole que no hablara de su mujer con su boca. Hasta ahora, Jada Pinken había guardado silencio, decidiendo invocar la paz y la armonía con este breve mensaje. Según ella, todo ha quedado atrás, pero quién sabe lo que piensa Hollywood. El Olimpo de las Estrellas suele dedicarse a la corrección política, un mea culpa suficiente para borrar cualquier error. Y en ello se apoya ahora la familia Smith para que toda una carrera no se ahogue en unos segundos.